3 San Pedro, el creador va a ser el local número 5, 13 Ferran, recibir el hecho primer recorte del segundo grupo. Suerte para que el primer recorte del 20, Ferran, abriéndose el segundo grupo, el recortador, el recortador, el recortador, el local. El segundo grupo, el recortador, 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 el recortador ¡Gracias!